Siloé de Ciri, Fundación Nueva Dusk para el mundo entero en rutas de vida por Siloé Vámonos hacia la casa de allá y la Fundación Sidón con el programa Siloé se está pintando blanco porque Letín Sele el próximo lunes hará un mural aquí en la estrella de Siloé por eso se está pintando hoy sábado 26 de junio de 2015 ¿Este es Cristo Rey? como un arte, como un arte en la calle si lo ves, si lo ves, si lo ves el programa Siloé es hoy 26 de junio 27 de junio de 2015, sábado y los muchos pintores de Sidón están arreglando el tanque para el mural que se hará el próximo lunes con Letín Sele porque se ha dado que se puede ver con menta el margen 4 mil 1 2 4 5 6 6 7 180 Gracias.